El tipo juntando porquería, mirá Bueno, vamos a probar a Punta Rubia, a ver qué pasa Muy lindo día por ahora, después va a haber viento noreste Y el estado del mar 7.5 7 puntos Bueno, ya estamos instalados Tal como dije yo, el mar está 7.5 Capaz que un poquito mejor de lo que yo pensaba Le falta todavía más de dos horas para que se haga la marea Acá estamos con unos chicos, ahora vamos a improvisar unos mates Aunque yo tomo un par nomás, lo acompañen, pero bueno La idea es esperada que suba más el agua Por ahora no veo grandes correntadas Así que la esperanza de tener alguna pesca variada está Y cuando suba más y empiece a bajar Le tiraremos por acá cerca En la espuma, a ver si anda algún pejerrey A Chucky le gusta más la variedad Así que no creo que nos movamos para buscar una zona exclusiva de pejerrey Pero bueno, todo se verá Si no pica nada de variedad también lo podemos hacer La esperanza es intacta Le quiero agradecer a Alejandro Herrada Que me trajo noche un bolsón lleno de ropa Casi toda me entra a mí Lo que pasa es que este chico era muy gordo Y bajó un montón de kilos, claro Yo no, yo sigo gordo, entonces Ahí me quedó bárbaro Buenísimo Y lo que no se usa Va a la donación Y también le quiero hacer a Ramón Especiales De acá de la zona Que me trajo un par de pares de zapatillas Espectacular Espectacular Para pescar, para andar Para trabajar en la huerta Espectacular Muchas gracias Bueno, el Chucky metió la primera acá con Jamín A ver Jamín, levantala Linda pescadilla Muy linda Tenerla así que vamos a hacer la foto A ver Jamín Mirá, un panzón Un panzón Muy bien Difícil la pesca por ahora Pero bueno, ellos han pescado un pescadito Yo cero para variar Decía a mí no, Fernando De ir a mi colega Está con gente ahí Y ellos sacaron el grupo dos pescadillas También, muy tranquilo Por ahora ¿Se te fue? Oh Sí, sí Se sale, se sale Bueno Anda, algunos panzones Hoy la vianda que nos preparó Sandra Para la pesca Que es la vianda pedida Son sándwiches de milanesa Un pan espectacular Sándwiches de milanesa de pollo Con lechuga de la huerta Queso y mayonesa Hola, buen día Hoy probando en la ría Vamos a ver qué pasa Hay viento noroeste O sea que viene de allá Y bastante molesto Vamos a ver si sacamos un pez Aunque sea para matar el aburrimiento Pese que era un malvinero Pero no Pero pensé que era un malvinero ¿Viste? Pero no Ah, bueno Tafa Buen día Hola, buen día Hablando Hablando de Roma Ahí está el tipo Él viene cuando ya empieza el pique Si no, no viene temprano Así de basura el amigo ¿Habrá traído la factura? Hola amigo Hola Ahí habla En el principio Yo voy a ser el jueves 19 Con los clientes Probablemente el jueves O la tarde Mira abajo, Jorge Cangrijo Cangrijo Buen pescado Buen pescado Qué buen pescado Muy lindo pescado Un triplete Un triplete Me corrí del lugar Me fui y busqué un lugar solo Solitario Digamos Más al fondo Recién tiré Allá había mucho cangrejo Muchísimo cangrejo Con el parate del agua Pero bueno Un ratito más Y si no pica Me volveré Ya saqué unos lindos peces Nada que estar desconforme Bueno Una buena sorpresa Porque Saqué la caña Y había un pescado Panzón acá No es panzón Es de cardón Pero con panza Bueno Bueno Para cerrar el video De la pesca de hoy Voy a ponerle mis tomates Porque es el orgullo Que tenemos Ya estamos vendiendo Ya hemos vendido Un lotecito En diferentes personas Gracias Martín Peña El último que adquirió Bueno mirá 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 lo que es esto Voy a medir uno en vivo Para que veas Primero O dos de hoy Dos Ponele Dos de septiembre Patagonia Mirá esto Sesenta y dos centímetros No lo puedo ver ahí Ahí está Sesenta y dos centímetros Este come tomate en diciembre Me alegro ¿Vale? Contra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.